¿Qué es lo que hacía? ¿Cómo operaba esta mujer que se vestía de chola y luego cambiaba de vestuario? Se ponía vestido para confundir a sus víctimas. Pedía una cantidad de celulares a los madristas, a las tiendas un poco más grandes y luego les devolvía piedras en vez de celulares. Ahora está transformada, está de pollera, ella es de vestido. Yo he sufrido el robo en el mes de febrero, cuando me robó la señora, estaba de vestido, me robó, me hizo alistar mercadería, como casi 20 celulares y ella se lo llevó los celulares más caros de gama alta, se lo llevó 8 celulares, casi como 25 mil. Ella venía de vestido, como no venía de pollera, yo no pensaba que era ella. Como ella ya operaba en esto, ya tenía nombres de conocidos, yo con esa confianza de que me daba nombres de conocidos, ya en esa situación también yo le entregó a la mercadería. La sindicada tiene antecedentes, cambia su aspecto para engañar a sus víctimas. Se pone pollera. En el timbrado de La Paz, en la avenida de Buenos Aires, estaba comprando 6 paquetes de celulares, en la cual ella ya es reincidente, despista al vendedor y procede a retirarse, dejando como garantía una bolsa que a la verificación de la misma se trata de piedras. Utiliza como artimedia al niño, indicando que tiene hambre o que va a realizar algún tipo de cambio de pañales o que se está comunicando con su esposo. Fue aprendida cuando casi cambia estas piedras por celulares. Y yo saco y le digo, tienes una caja aquí, aquí están tus celulares. Es que ella me dice que son los S10, los A9 y los A7. Y veo, a eso me llevo la sorpresa de que era una caja con una piedra. Y yo voy alzando y debajo de su pollera ya tenía dos paquetes, de los seis paquetes de celulares que yo le había entregado. Sexta Línea, noticias de Bolivia. Manténgase informado con nuestros contenidos, audios, videos e imágenes. Sexta Línea, conozca su cultura y lugares turísticos. Sexta Línea, suscríbase a nuestro canal de YouTube.